Hola, soy Olivia, tu diseñadora de interios para la nueva casa. Encantada de conocerte. ¿Cuáles son tus planes para la casa? Quereré hacerlo muy moderno. Eso no me gusta querer una casa de campo. Eso es bueno. Comencemos en el baño. ¿Qué opinas de una gran ducha? No. Quereré una bañera separada y una pequeña ducha. El baño no es lo suficientemente grande para ambos. Tendré que juntarlos. Eso está bien si consigo la habitación perfecta. Habrá pisas de granito y ensmeras negras en el baño. Quereré mostradores blancos con pisos de madera. ¿Quieres ventanas en el baño? Sí. Quereré una ventana para luz natural. Las decoraciones en el baño serán oscuras y elegantes. Prefiero tener colores brillantes. Ordenaré pintura roja porque ese es tu color favorito. El dormitorio va a ser grande con una puerta cordera. ¿Te gustan los colores gris, negro y blanco? Me gustaría una habitación más colorida. Puedo concierte una manta colorida para la cama. R acentos rojos para la habitación. Me gustaría que la habitación se vea modesta. Los pisos serán de madera. El piso de madera duró hace demasiado frío en mis pies por la mañana. Vas a poner la alfombra en su lugar. Estaba pensado en tener una pared hecha de madera. Le dará a la habitación una sensación más feliz. Me gusta esa idea. Quiero que el ventilador coincida con la madera en la pared. Me gusta poder ajustar la iluminación en mis habitaciones. Tomaré muchas selfies en mi habitación. Necesito buena iluminación para que sean perfectos. Para el tocador de tu habitación, ordenaré luces alrededor del espejo. ¿Harrás que el salón de estar se siente muy cómoda? El salón tendrá una gran televisión de pantalla plana y una mesa de cristal. No, me gustaría una mesa de madera y una chimenea. No veré mucha televisión. Ordenaré una chimenea. ¿Quieres decoraciones en las paredes? Sí, necesitaré muchas pinturas en las paredes. Encontraré las mejores obras de arte para tu hogar porque eres un artista. Quiero tener mi propio arte coljado en las paredes. Eso será bueno. Creo que deberías tener un tema diferente para cada habitación. Haré que cada habitación coincida tendrán las mismas paredes de color. Su casa se verá demasiado simple con paredes del mismo color. Me gustaría que cada habitación esté muy decorada para que no parezca simple. Me aseguraré de que las habitaciones se vean bien juntas. La última habitación de la que tenemos que hablar es la cocina. ¿Cuáles son tus planes? Haré que la cocina sea muy elegante. Todos los utensilios estarán ocultos. Tendrán modernos, hornos y lavavajillas. No me gustarán los electrodomésticos modernos. Cocino mucho, así que esconder mis suministros no será bueno. ¿Qué tipo de gabinetas y pisos quieras? Quiero gabinetes de madera y pisos de madera clara. Tu horno será eléctrico. Soy de la vieja escuela y prefería tener un horno de gas. La comida hecha en un horno de gas sabe mejor. Iré a criar tu plano de planta. Disfruta tu nueva casa. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.